Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo desactivar el corrector del teclado en tu Moto G75. Primero vamos a entrar en el icono de ajustes, bajaremos hasta la opción de sistema, teclado, teclado en pantalla, geboard y ahora corrección rotográfica. Estas dos primeras opciones si quieres desactivarlas son estas de aquí, por ejemplo si escribes una palabra aquí y arriba del teclado te sale la corrección, ¿vale? Pues bien, serían estas dos primeras, tenemos la corrección autocorrección que sería la corrección automática, la puedes desactivar si quieres. Entre ellas todo esto sería corrección del teclado, tú puedes leer para qué sirve cada una de ellas y desactivar la que tú quieras, ¿de acuerdo? Pues ya estaría chavales, no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario.